bueno hoy día toca una nueva aventura un nuevo viaje a la ciudad de ingenio nazca queda a unos minutos antes de nazca a la mano izquierda hay un ingreso para poder conocer y para poder ir ya en el camino hemos visto hemos pasado por palpa hay unos que verificó que también hemos querido visitar pero bueno no hemos tenido tanto porque el tiempo se va volando en esta parte del viaje pero aquí le vamos a mostrar hasta donde hemos llegado a conocer y bueno espero que les guste vídeo no 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 y bueno aquí en el camino le mostramos también la pista que hemos estado viendo y en verdad hemos demorado casi una hora y media casi dos horas para poder llegar y en verdad en el camino hemos visitado palpa en palpa también la tierra de las naranjas es el sabor más rico que hay porque el jugo de naranja con miel exquisito y en verdad para calmar la sed ya que también en esa hora que hemos ido ha habido un sol tremendo y bueno pues no hemos estado conociendo lugares y ha sido lo bonito el paseo en verdad al momento de salir de palpa o vista alegre en verdad el paisaje es maravilloso porque la vista para un fondo o una foto en verdad para tomar en verdad es bien linda aparte que la luz o las nubes te ayudan para poder reflejar el momento de la foto y el camino también es un poco peligroso porque tienes que subir con cuidado y bueno también tratar de estar bien atento porque al momento de subir hay varios carros que también van despacio pero en verdad eso no quita la emoción de conocer más lugares no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos a la entrada de Ingenio A la mano izquierda como ustedes pueden ver Hay un parquecito con una estatua Y bueno, Ingenio, sus bancas, en verdad el ambiente Todo es bonito Porque a la vez que hemos estado en camino Hemos visto varios cultivos de choclo, de tunas Todo variado Y en verdad más parece algo campestre Porque conoces lugares que en verdad jamás he podido conocer Y aparte la carretera está en buen estado Una de las paradas que vamos a hacer primeramente Es a una iglesia que data de muchos años atrás Y que se encuentran en condiciones, bueno, no tan buena que digamos Pero es como decir que es un atractivo turístico Porque es de muchos años atrás Y así nomás no se encuentra una iglesia por acá en estas condiciones Y aquí lo vamos a ver Y llegamos a una iglesia Que queda pasando la entrada de Ingenio Casi llegando antes de llegar a Nazca Y se ve que la estructura es muy antigua Ya ha tenido colapsos Y bueno, en verdad es una iglesia tan antigua Que se ve todo lo que ha sufrido Las rajaduras que tiene Y sí, es una reliquia en pocas palabras Y trataremos de ver qué más hay por aquí Wow, sí que se ve es grande Iglesia de San José Templo religioso por la compañía de Jesús en el ciclo Wow, en verdad es tan antiguo que sí resulta en verdad Se ve que ha sido de muchos años Por lo que el tiempo lo ha deteriorado Pero igual sí Lo que llamó mucho la atención Es la estructura como está hecha O sea, data de muchos años atrás Por la estructura que tiene Y se ve que todavía resiste Tiene algunas condiciones ya casi deterioradas Pero las demás están en estado normal Y a la vez vamos a ver también Por dentro Que en verdad se mantiene todavía por sus paredes Ya casi deterioradas Pero se mantiene Luego vamos a ir a visitar La plaza de Tulín Que también queda A unos cuantos minutos Y llegamos a la plaza de Tulín Que está camino a Ingenio Ya estamos acá en la plaza En el centro poblado de Tulín Camino a Ingenio Hemos hecho una parada Para visitar la plaza La placita Así como ustedes pueden ver Es pequeño el lugar Pero es bien bonito Está amplio Y hay bastantes árboles Y en verdad Es algo relajante también Porque encuentras paz O sea, aire fresco Vamos a caminar por acá Hay infinidad de líneas Yo siempre le digo a esta gente Que por qué no pone Aviso ¿Y se puede ingresar Al solar de allá Que usted me dice? Se puede ir tranquilamente De hecho El Ministerio de Cultura O el Instituto de Cultura No sé Ya lo está acercando Para No acercando Sino ya ha puesto Un aviso Que eso no se puede tocar ¿No? Porque eso está en el suelo Es inmenso Exacto Es grandote Es grande el telar Pero tienes que subir Un poquito para verlo Te voy a ver si Si Vamos por el que está cerca Está cerca Y qué pena Porque sé que hay Un reloj solar Por el molín Espérate un ratito ¿Y el reloj solar Está cerca al cementerio? No Está Ese sí está un poquito más Ese sí está un poquito más Pero vamos a ver el telar Espero para que se vea Y ya verán Que se ve un telar Se ve un telar en el suelo En las líneas Está interesante eso Se ve clarito Y después pregunten por allí Qué otras cosas cerca Se pueden visitar Porque hay varias cosas Hay varias cosas para conocer Sí, 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 sí Y hay líneas Esa que todo el tema de Nazca Está lleno de líneas Hola Llegamos a la plaza de Ingenio Ahí está la iglesia La plazuela Exactamente aquí en Ingenio Y Al frente está la municipalidad Estetral de Ingenio La misma pista Lo que vamos a hacer ahorita Es ir ahorita Al cementerio El antiguo y el nuevo Que nos dicen que está junto Vamos a ver Y Visitar Otros lugares más Y Y bueno He encontrado acá el camino Referente al Reorífico que vamos a ver ahorita Y estamos que subir un poco Arriba de este cerro Para poder llegar a verlos Y bueno Pues no A ver qué podemos encontrar Todo es la ciudad Del pueblito de Ingenio En verdad que es bonito Y aparte Vamos a ver el camino Que en verdad Este es algo turístico Porque Es atractivo Sé que no se han conocido Pero Hay que hacerlo conocido Los lugares que hay en Perú Para visitar Hay varios lugares Que Que he encontrado En esta aventura Que estoy haciendo Y me parece interesante Ahora vamos a Tratar de seguir subiendo Hasta arriba Y poder visualizar Algunos puntos Impresionante Estamos viendo acá Unas líneas Trazadas En las tierras Si podemos ver Ahí está el escenario Y vamos a llegar Y vamos a llegar allá Ya está Falta poco Y poder visualizar Las demás líneas Que en verdad Es algo Bonito E interesante Y poder Seguir visitando Los lugares Que hay acá En Ingenio En Ingenio Que está Unos minutos Antes de llegar A Nazca Y es un lugar Que está Están adentro Por el cementerio De Ingenio Ahí sí podemos Visualizar Ahí está Todo lo que hay Para conocer Acá en el Perú Y llegamos Aquí están Las líneas En verdad Sí Hemos sufrido Por llegar Pero Hemos llegado Este es el telar De Bogotaya Estas líneas Están trazadas En forma textil Ya Aquí como pueden Visualizarlas Están aquí Son líneas De textil En forma De Mallas rayas Y se les puede Apreciar Aquí dice Telar de Bogotaya Rayas y líneas De forma textil En la Brazoleta O sea Son rayas Que bueno Anteriormente Aquí no se ha Demostrado Que se han descubierto Pero aquí están Estas rayas Líneas De forma textil Y también Bueno Con esto Ya tendría Que poner Fin Al video Con este Paisaje Que se ve Aquí Genio En verdad Es un lugar Bonito Rodeado De puros Cerros Y en verdad El aire Corre Al fin Corre bastante Pues Pero El atardecer También Se oculta Bueno En verdad Esto Ha sido Todo el video De la visita En algunos lugares De ingenio Si les gustó El video Compartan Comenten Y por favor Apóyenme con un like Suscríbanse al canal Para seguir visitando Más lugares Del Perú Escondidos Y para poder Empezar Nuevos viajes Nuevas aventuras Hasta luego De la visita 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 Gracias por ver el video